Este es el local, digamos, original de Cataluña, arrancamos en el 2010, ya hemos cumplido 6 años, acá en el barrio, un barrio donde hay mucho sol y mucho parque, y la gente, por supuesto, se junta a comer mucho asado y mucha reunión, tanto por la zona de Fisherton como Roldán, Aldea, Costal del Sol, bueno, muchos barrios de acá de la zona, que por supuesto vienen a buscar nuestras picadas, nuestros vinos, nuestros espumantes, bueno, y toda la diversidad de productos que vendemos desde siempre. Cuéntame cómo viene el negocio, digo, ¿está concurrido? Sí, la verdad que sí, bueno, este año hace un año difícil para mucha gente, para todos, en todos los rubros, el primer trimestre del año estuvo quizás también teniendo en cuenta el calor y el verano y el inicio de las clases, fue un poco complicado, pero bueno, se ha podido levantar bien el tema, está queriendo mejorar, por suerte, para todos, para el país, y bueno, estamos esperando ahora el Día del Padre, que es una fecha clave para nosotros, porque, por supuesto, qué mejor que regalarle a un padre que una buena botella de vino, o un buen whisky, o algo de lo que vendemos, y es una buena alternativa acá para que vengan a comprarlo. ¿Cuáles son las propuestas para el Día del Padre? Las propuestas son las mismas de siempre, la idea es que la gente venga acá y consiga maridar los vinos con una buena picada, nosotros tenemos realmente buenos productos, jamones crudos importados, tenemos salames de bastantes partes del país, quesos, tenemos una selección de más de 50 quesos, como para que puedan maridarlo con el vino, y bueno, y todo lo que, como siempre, tenemos opciones varias, cervezas importadas, hemos traído una gran variedad de productos alemanes, de cervezas alemanes, digo, y bueno, y por supuesto, la opción siempre que es toda la cantidad de vinos que hay, tenemos vinos de todas partes del país, desde Salta, que es donde están los vinos más altos del mundo, los viñedos más altos del mundo, después tenemos algo de Mendoza, de San Juan, tenemos de la región patagónica, empezando de la zona del desierto de La Pampa, hasta terminando en los valles de Río Negro, donde también se hacen muy buenos vinos, y bueno, hay variedad de más de mil etiquetas de vino para que puedan ir conociendo los productos. También hemos incorporado este año algunas etiquetas importadas, algo de vino chileno, vino sudafricano, y diversas propuestas que, como siempre, vamos sumando en nuestra cartera de productos. Bueno, ¿cómo viene el año en Cataluña? El año viene bien, estamos enchufados, desde hace un año estamos también en el centro, allí en la calle Urquiza de España, donde históricamente funcionaba otra vinoteca, ahora estamos nosotros con Cataluña, desde el día 3 de junio, estamos cumpliendo un año justamente en estos días, como siempre, también con la propuesta de la fiemería, se pueden encargar las picadas, tenemos tablas de fiambre, tablas de queso, para el que no come carne, tenemos tablas de distintos precios y distintos tamaños, también para las diferentes personas que puedan ser invitadas a tu casa, y por supuesto, tenemos toda la misma variedad acá en Fisherton, tenemos vinos, tenemos espumantes, tenemos whiskeys, cervezas, vodkas, licores, tenemos mucho lo que es licor de invierno, el famoso Baileys, Amarula, todos productos importados y también productos nacionales. ¿Qué novedades se vienen acá en Cataluña? Novedades, hemos hecho ya, bueno, hemos incorporado al Club de Cata muchas, digamos, reuniones en restaurantes, hacemos Cena Cata, que es una modalidad que se viene implementando en la ciudad desde hace varios años, que es ir a comer a un restaurante, pero está guiada la cena por un sommelier que manda a la bodega, de esa manera se van probando los distintos pasos de la comida con diferentes vinos de estas bodegas que nos van apoyando para estos eventos, y la idea es que en una misma cena uno pueda comer plato principal, entrada, postre, con diferentes tipos de vinos, y allí ir conociendo los diversos productos de las bodegas y las regiones argentinas.